¿Qué es el marco de vehículos eléctricos? Es mucho más escrito y dicho que lo que hay de consolidado, que es un mundo nuevo, un mundo que está avanzando continuamente, que la tecnología cada día se está diversificando y sobre todo se está especializando. Y es algo que a Linares le interesa muchísimo. Pero ustedes me van a perdonar que yo no diga nada más, por una razón. Bueno, primero porque en esto de la política hay que ser cautos. Los políticos no tenemos que ser notorios. Y las cosas se dicen pues cuando, conforme se vayan cumpliendo, conforme vayan saliendo los planes, conforme los objetivos se vayan consolidando. Eso es algo que a Linares le interesa una barbaridad, enormemente. Y puede ser una salida para Linares el mundo futuro del vehículo eléctrico y todo lo que hay en su entorno y alrededor. Y para eso tenemos que ir con un predicamento expreso, con una convicción sólida y sobre todo planteando pilares sólidos para que Linares pueda tener ahí un juego de futuro. Y si no digo nada más es porque, entre otras cosas, hay que ser listos y que no nos pierda las ganas de, ni nuestras motivaciones, porque, entre otras cosas, se copian las cuestiones, se imitan. Y tenemos que ser inteligentes en ese sentido, ¿no? Y más que inteligentes, como siempre digo, listos. Y si ese es un futuro posible para nosotros, pues yo es que no quiero darle pista a nadie. Oye, entre otras cosas. Hombre, claro, se está trabajando en eso, pero aunque me digan, y mucha gente me dice, no, es que no se está haciendo nada. Pues eso es como en la última reunión que, bueno, en la constitución del Consejo de Seguimiento, que pidió la plataforma en su momento, y donde van a salir, pues todas las cosas que se han hecho. Pero es que algunos, no necesitamos vender la moto ni haciendo fotos por ahí, mira dónde estoy, mira qué hago, ni mira lo que tal. No tengo por qué decir dónde estuve allá en Madrid. Sí, voy a Madrid, como que ha habido un desplazamiento a Madrid y que he estado precisamente con esa asociación y que no es la primera vez, ni mucho menos, porque llevo en estos dos años ya detrás de estas cuestiones como alcalde. Y, bueno, las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas. Yo me van a perdonar que yo no sea un político que venda las cosas antes de, porque es un trabajo que no se hace de un día para otro, ni de un mes para otro, ni de un año para otro. Hay que ir trabajando para sentar las bases y sembrar lo que hay que sembrar si queremos tener un futuro Linares, que lo tenemos bastante incierto. Entonces, permítanme que yo ahora mismo no dé más detalles hasta que no vayamos viendo cosas, porque lo que hay es que tomar un posicionamiento local en ese sentido. Y ya digo, hay que trabajar con seriedad, con rigor y no vendiendo motos que aún no están y vendiendo cosas que no están, pues sencillamente porque la incontinencia verbal que tenemos algunos políticos y sálvese el que pueda. Yo, amén de hacer una labor callada y parecer que es que no nos estamos, como alguna gente piensa, que estamos moviendo una barbaridad en todos los ámbitos. Y de hecho, si tenemos un itinerario, un ecosistema ya de apoyo al emprendimiento, que es modelo y ejemplo, que están siguiendo todos los municipios de alrededor, pues que el que da primero da dos veces, porque los demás van a hacer lo mismo y van a ir por el mismo camino. Entonces, no por egoísmo, sino por racionalidad y compromiso territorial con nuestra localidad, pues hay ciertas cosas que no se tienen que ir diciendo. Porque pueden malograr otras cuestiones, otros proyectos y es cuestión de estrategia. Es cuestión de estrategia. Y yo pongo eso por delante, que quedar bien yo como alcalde o como siglas políticas o como sea lo que sea. Entonces, cuando haya algo que decir de esto, pues se dirá. Porque hablar por hablar y parecer que, pues no. Yo. 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 Gracias por ver el video